Para la hinchada de Santa Cruz se juega el partido, ¿no? Se juega 100%, la cancha está un espectáculo, las tribunas están también en este momento ya listas para que la gente venga y pueda disfrutar de un lindo espectáculo. Además que el clima mejora, ¿no? Sí, sí, mejor, allá se ve que está despejado, así que solamente esperamos la presencia de los hinchas de Blumi y Oriente para que le den obviamente el tinte que siempre el clásico es, por eso es que es el mejor de Bolivia. Una hora y más, ¿no? Sí, 18.15. 18.15 para que también la gente pueda tomar sus previsiones, pueda ir al cementerio y después venirse al estadio.